¿Qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Soy Joé Armenta y pues bueno, tenemos hoy un programa súper, súper especial. Es Encanto de Mujeres y otra vez con una mujer encantadora, Marielena Leal. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por lo de Encantadora. Sí, Encanto de Mujeres. Qué divina, gracias. Pues hay muchas cosas que preguntarte, tu carrera, tu mamá, tu libro, tus discos, así que tienes que contarnos todo. Claro, por supuesto. Sí, encantada. Vamos a empezar por ti, por tu carrera. ¿Quién es Marielena Leal? Bueno, pues Marielena Leal, bueno, pues es hija de, primero, ¿no? Antes que nada, bueno, pues soy hija de Lola Beltrán y soy hija de Alfredo Leal, torero y actor mexicano, hija única de los dos, nacida aquí en la Ciudad de México y bueno, pues desempeñé durante muchos años antes de la música, ejercí muchísimos años el periodismo, bueno, no muchísimos años, porque tampoco tengo tantos, pero bueno, ejercí varios años el periodismo, yo fui corresponsal de Televisa en España, después me incorporé en México a mi regreso, después de ocho años de vivir en España, me incorporo al sistema informativo ECO, pero primero empecé como cotitular junto con Guillermo Ortega Ruiz en un noticiero que se llamaba Televisa, ambas, todo, todo, producciones de Televisa, estos, te digo, Notivisa y después ECO, producciones también de Televisa y después escribir una revisa taurina y en el 92 es cuando mi mamá me dice, hijita, yo creo que debes de cantar, ella me escuchó cantar en España cuando yo estudiaba canto en Madrid, se quedó muy sorprendida porque nunca jamás me había escuchado la voz, a mí me daba mucha pena, la verdad, era muy tímida y además decía, bueno, la verdad, ¿para qué canto teniendo esa mamá tan importante? Imagínate, entonces por eso siempre me dediqué al periodismo, quise ejercer una carrera totalmente distinta a la de mi mamá, en donde nunca nadie me pudiera comparar con ella, porque quieras o no, pues es un peso bastante grande, ¿no? Pero bueno, el destino finalmente te lleva al lugar en el que me encuentro, en el que estoy, llevo ya muchos años cantando y bueno, pues qué bueno que tomé la decisión y ahora también retomando el periodismo, porque estoy de conductor en Capital 21, en una sección que a mí me corresponde estar al frente de ella, que se llama El Musical, en donde todos los días estoy al aire, estamos en vivo y mi sección es a las 10.45 y ahí básicamente pues estoy como entrevistadora. Entonces, esa soy yo. Esa eres tú, María Elena. Oye, decían, bueno, dijiste que tu mamá te escuchó cantar y bueno, que ya te dijo ella, mi hijita, tienes que cantar, pero que tú te resistías, es que vamos a hablar así mitos y leyendas, que tú te resistías también a esa parte que le decías, no, no quiero, no quiero y no quiero. No, no, no quería, no quería y sí me resistía porque la verdad, pues te vuelvo a comentar, o sea, realmente estar incursionando el mismo terreno de un artista tan importante como es Lola Beltrán y que aparte es tu mamá, en donde yo decía, no, cómo voy a cantar, aparte yo era muy tímida, ya se me quitó, pero era, y sigo siendo un poquito tímida, pero era sumamente tímida y decía, no, yo para qué, para qué canto si mi mamá es la máxima, si era un peso, si era difícil, o sea, fue una decisión que a lo largo de la vida me ha costado trabajo asumir, que ahora ya lo llevo bien, o sea, ya no me pesa tanto, pero de repente sí, 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 sí cuesta, cuesta porque, y digo, no, no lo digo porque esté mal, pero sí cuesta pisar el mismo terreno, cantar las mismas canciones de una gran figura de la canción mexicana como lo fue Lola Beltrán, en donde siempre la gente te analiza, en cuanto ya estoy en el escenario, yo sé que me están ya así como que analizando y diciendo, a ver, a ver, esta le llega o no le llega, no, entonces yo lo percibo y de repente sí siento el compromiso, sobre todo del público que le escuchó tantas veces o de los amigos que le escucharon tantas veces, que yo sé perfectamente que dirán, oye, pues sí, canta bonito, pero no le va a llegar a la mamá y no le va a llegar a la mamá y, pues, ¿cómo le voy a llegar? No se puede llegar a Lola Beltrán. No, claro, y ahorita vamos a hablar de ella, bueno, porque ayer aparte fue una fecha muy especial. Ay, es una fecha muy especial y sigue siendo muy dolorosa, de veras que me cuesta mucho sobrellevar esa fecha, qué bueno que ya pasó, ya cuando eran las 10 de la noche, yo decía, ay, qué bueno, ya se va a acabar el día, porque sí es muy duro, es muy difícil, me meto al Face y veo cantidad de fotos, imágenes y de la gente cómo la amó, la recuerda, la extraña y en los noticieros y yo le dediqué a su vez un programa especial en, te digo, ahí en el Capital 21, en tus ciudades y es muy duro. Luego me fui a misa, ya fui a la iglesia, ya me serené un poquito, pero la mañana y el mediodía fue muy doloroso. Nada más déjame mencionar para los amigos que nos están viendo y quienes están acompañándonos, se cumplieron 18 años de que partió, de que se nos adelantó la gran Lola, Lola la grande, 18 años, así que por eso es así como que fecha significativa. Y pues bueno, tu mamá fue la primer mujer que se presenta en Bellas Artes a cantar ranchero. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ella en Lucha Reyes también fueron las dos grandes, las dos máximas exponentes. También te costó trabajo, bueno, aceptar eso, cómo lo interpretas, cómo dices, híjole, es mi mamá. Bueno, a mi mamá le costó mucho trabajo llegar a Bellas Artes, no creas, o sea, de hecho su carrera aún siendo una gran intérprete y con una gran trayectoria, mi mamá de veras se los digo, ella tenía que hacer llamadas y tocar puertas para abrir espacios, no creas que le llegaban así, ay ya, te damos Bellas Artes o te damos, no sé, el Olimpia de París o te damos otros lugares. O sea, no, mi mamá tuvo que hacer una gran labor y tuvo que convencer a los que estaban en su momento al frente de la dirección de Bellas Artes para que ella pudiera estar ahí porque además fue la primera mujer, o sea, ella fue la primera, o sea, la primera mujer en cantar lo popular y llevarlo a Bellas Artes. O sea, fue la primerita y después de ella pues fueron otros, ella les abrió las puertas a sus demás compañeros artistas. No fue fácil, es que no ha sido fácil. Ella era una mujer muy luchona, muy entrona, con una gran determinación y con un gran empuje y con un gran carácter y aparte con un gran talento. Pero el llegar a Bellas Artes no fue sencillo y aún así, bueno, fue apoteósico su presentación porque recuerdo, yo estuve ahí, yo recuerdo cómo, ya estaba todo vendido, recuerdo cómo pusieron sillas en los pasillos para poder ver a Lola Beltrán. Y aparte le cantó a cuántos presidentes de Estados Unidos. Pues mira, desde Eisenhower hasta George Bush, papá, imagínate. Y era que a ella sí la llamaban, que le decían vengas a cantar. Sí, 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 además, bueno, Lola Beltrán fue la cantante que representó a México en el exterior. Entonces todos los presidentes pensaban en Lola Beltrán. O sea, todos, 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 o sea, que decían, bueno, qué mejor muestra para mí que voy al extranjero como presidente a cualquier país para yo representar o para yo mostrar el folclor de México y la música del mariachi y la cantante de mariachi, pues pensaban de manera automática en Lola Beltrán. Entonces mi mamá muy jovencita, me acuerdo que viajaba ya mucho a Washington, porque se iba a la capital de los Estados Unidos acompañando al presidente en turno y mi mamá era la, pues a la que llevaban siempre, ¿no? Entonces, desde muy jovencita siempre ella, pues bueno, fue la cantante que representó a México en el extranjero. María Elena, y lo que te comentaba, bueno, antes de entrar al aire, el mito que yo digo es verdad o es mentira, y será, no será, que tenía dos departamentos, uno donde ella vivía y el vecino, el departamento vecino que era su guardarropa. Cuéntanos eso. Pues mira, te voy a contar un poco la historia. Mi mamá vivía en una casa en la calle de Uxmal. Ahí ella compró un terreno, de hecho yo, hay fotos chiquititita, yo creo que de un año ya viviendo yo en esa casa. Mi mamá embarazada incluso en esa casa. Entonces después ella tumba esa casa, hace un edificio, un edificio de 10 pisos en donde eran dos torres de 10 departamentos cada uno, pero de 10 pisos, no, no eran 10 departamentos, eran mucho más, eran dos departamentos por piso. Entonces, bueno, eran 20 departamentos en total. Entonces, en el penthouse nosotros vivíamos en uno y en el otro que estaba vacío, y en ese vacío pues ponía su ropa, pero no es de que así todo el departamento estuviera lleno de ropa de Lola Beltrán. No, lo que pasa es que estaba vacío uno de los penthouse, y bueno, pues por eso aprovechábamos el espacio donde estaban los clósetes vacíos y se guardaba la ropa de mi mami. Y es la misma ropa que tú usas para tus presentaciones. Mira, hay mucha ropa, bueno, de hecho yo doné, hay un museo en Sinaloa, en donde en su momento, en el 2000, doné 40 y tantos vestidos, bueno, vestidos de trabajo de diferentes épocas, botas, zapatos, sombreros, rebosos, capas, bueno, hasta lipsticks, hasta chapé, para ponerse las chapitas, el rubor, todo eso está en un museo en Sinaloa, pero hay mucha ropa que yo me pongo, hay mucha ropa de ella que la he acondicionado, que la he actualizado, muchas charras, muchas cosas teguanas, sí, bastantes cosas de ella que me pongo, qué bueno. Entonces, bueno, tu talla es la misma que era de doña Lola. No, no, yo la tuve que arreglar, la tuve que achicar. Ah, bueno, sí, no, porque ella era más alta. Más alta, y hubo una época en que sí estaba más llenita, pero la adapto, la adapté en su momento y me la pongo. Oye, ya nos están saludando en el chat, ya quiero platicar contigo. Ay, qué bueno, qué bien. Y claro que sí, porque hay muchas personas que están escuchando con mucha atención a la señora Marielena Aldeal. Ay, qué bueno. Y aquí primero tenemos que saludar la técnica, mil disculpas, la técnica 68, la 56, 77, la 80, Ricardo está en la 107, Sergio en la 22, Ángel en la 26, Diana en la 53, Erika y Fanny están en la 58, Rafa en la 58, Sosa Inés en la 58, también de la 68, Zaira Vale, y hay muchos alumnos que nos están viendo y escuchando, Rafael en la técnica 91, y Martín y aquí están mandando muchos, muchos saludos. Dicen, qué orgullo tener a padres tan famosos. ¿Cómo puede sobrellevar una hija el peso de la gran popularidad de sus progenitores? Ay, muy buena pregunta. Y aquí hay más comentarios, por cierto, dicen, estamos muy orgullosos de Lola Beltrán, de la misma manera que usted lo está, de su mamá. Y aquí dice, a mi gusto, dice Maru, no ha habido quien le llegue a Lola la grande, con el respeto que tiene su hija, claro. Qué gran orgullo tener padres, dicen acá, y una pena que nuestros jóvenes no disfruten tanto del gran talento, pero aquí está su hija para dejarnos su legado. Y dice Maru, para llegar a actuar en Bellas Artes es porque es una gran artista y ella lo era. Lola Beltrán fue una mujer muy talentosa, la señora Lola Beltrán fue y es un ícono de la música mexicana. Siguen llegando comentarios. Qué impresionante. Qué impresionante. Qué impresionante. Divinos, muchas gracias. Ah, dice, debió haber sido conocer el talento de esta mujer en todo el mundo y además era muy simpática. Qué cante, qué cante, todos aquí dicen, qué cante. Ahorita, ahorita vamos a poner música. Pues mira, en cuanto al peso, la verdad sí es difícil, la verdad se los confieso. O sea, no es nada fácil porque si no tienes tú una propia identidad y no tienes los pies bien puestos sobre la tierra y bueno, y sobre todo una educación porque mis padres, pues yo creo que nunca, bueno, más bien siempre me decían, hija, no queremos que te vayas a convertir en una niña mimada y niña caprichosa y niña exigente y niña tonta. Entonces ellos me educaron de una manera para que no me creyera yo de la fama de mis papás porque ellos tenían mucho miedo de que fuera una niña y pues cómo hay tantas, que son caprichosas y hacen lo que quieren y en fin, se gastan el dinero y no valoran las cosas o son soberbias o son arrogantes y eso la verdad me lo enseñaron mis papás muy bien para no ser así y se los agradezco profundamente porque yo en lo personal de las cosas que más rechazo en cuanto a conductas humanas es precisamente la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, son actitudes que verdaderamente rechazo profundamente entonces, bueno, pues no, procuro no ser así y bueno, y como bien lo indican todos los que acaban de expresar su punto de vista, pues como ella nadie, como ella nadie, yo creo que no podrá pues no sé cuándo surja alguien que pueda realmente haber, que pueda llegar tanto al pueblo, a la gente como lo hizo Lola Beltrán porque la manera en como ella cantaba con el sentimiento que le salía desde lo más profundo del corazón, yo la escuché cantar y decía, bueno, ¿de dónde le sale? así como esa energía que le viene desde el estómago o desde adentro y que la sacaba así como, como ella decía, es que mi voz es como una cascada, me acuerdo que decía, es que, o sea, yo cuando canto hace cuenta y veo como una fuentecita, me acuerdo que me decía, siento como una, veo una fuentecita que me sale de aquí con agua y es como una cascada, pues sí, claro que era una cascada, pero del Niágara, porque esa voz usada que tenía, no hombre, oye, hay dos cosas que te quiero preguntar, bueno, muchas, 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 pero principalmente dos, uno, cuéntanos la gran historia de amor entre Lola y Alfredo, ay, pues fue una historia hermosísima, hay una foto aquí, precisamente, y yo se los quiero comentar, miren, ese es un libro que yo presenté en el festival, bueno, fue un proyecto del gobernador de Sinaloa, este, si quieres me lo detienes, un proyecto muy bonito, afortunadamente se concretó, yo llevaba ya desde el 98 haciendo entrevistas y dije, algún día esas entrevistas se tendrán que publicar, no sé cómo ni cuándo, pero bueno, se dio, se propuso el proyecto al gobernador de Sinaloa, a la actual, a Mario López Valdés, y bueno, y empecé a transcribir con la ayuda de dos queridísimas compañeras, Isabel Olaya y Laura Sánchez, que ellas me ayudaron a elaborar todo esto, porque era, tenemos que sacarlo en muy poco tiempo, y este, y bueno, y le pedí al esto, al periódico el esto, aquí es el comienzo de esta historia de amor, vean que jovencitos estaban Lola Beltrán y Alfredo Leal, yo creo que aquí mi mamá tendría 20 años, y yo creo que mi papá tenía 21, porque se llevaban un año, y esta historia pues surge así, un amigo torero, creo que fue Eduardo Capetillo, o no sé si fue Manuel, pero bueno, los Capetillo, los Capetillo, le presentaron, le presentaron a mi mamá, a mi papá, y fue el flechazo, porque en cuanto se conocen, ya no se separan, y después ya nazcó yo, y después se casan, y el amor de la vida de Alfredo y de Lola, pues fueron mi mamá, y de mi papá, mi mamá, y de mi mamá, mi papá, y a mis abuelos, pero bueno, se adoraron y se quisieron muchísimo, duraron 14 años, duraron bastante tiempo, y yo sí tengo la certeza, pude nacer, porque aparte mi mamá, tuvo muchos problemas, para quedarse embarazada, y pude nacer, y bueno, pues qué padre, que haya nacido, porque aparte fui prematura, carayón, nací de seis meses, quince días, sí, fue una situación muy complicada, aparte, aquí está narrado, o sea, no estoy mintiendo, mi papá me lo contó, mi mamá me lo dijo, me pusieron en un edificio, me sacaron del hospital, donde yo había nacido, me llevaron a un edificio, donde estaban todos los prematuros, y todos los prematuros, de un edificio, de dos pisos, que eran de puros niños recién nacidos, algo sucedió, no sé si hubo una epidemia, se murieron todos los niños, y nada más fuimos otro niño y yo, los que nos salvamos, de esa situación, entonces bueno, pues muy afortunada, porque en aquel entonces, ser prematura, pues era muchísimo más complicado, que ahorita, y bueno, pues qué bueno, porque canto, porque canto la música de mi mami, porque soy lo único biológico, que existe de ella, y a su vez, pues están mis hijos, y bueno, pues ellos a su vez tendrán a sus propios hijos, y bueno, pues ahí estamos hablando ya de los nietos de Lola, en su momento existirán los bisnietos, y en fin, los tataranietos, en su momento, pues espero que se han entrevistado, los tataranietos de Lola. Seguro que sí, oye, otra pregunta, también bueno, relacionada con Lola, Tomás Méndez. Ay, Tomás Méndez fue, bueno, qué te puedo decir, tanto José Alfredo Jiménez, como Tomás Méndez, yo creo que, fueron realmente los dos compositores, claves, en la vida artística de mi madre, la primera canción que ella graba, es Cuando el destino de José Alfredo, en 1950, y es ahí donde ella se da a conocer como cantante, donde ella participa en un programa de radio, pero que era de corte ranchero, que se llamaba Si es mi tierra, que después, que cuando surge la televisión en 1950, ya se convierte en un programa de televisión, de ahí se deriva también Noches Tapatías, pero primero era Si es mi tierra en radio, después televisión, después Noches Tapatías, pero bueno, con el tema de Cuando el destino, bueno, pues es el tema que realmente, fue la catapulta, fue el lanzamiento de Lola Beltrán como cantante, en donde ya se escuchaba, pues en todas las estaciones de radio, y bueno, y poco después llega Tomás Méndez, y empieza mi mamá a grabar temas, por ejemplo, como Va la Perdida, o El Ramalazo, o Leña de Pirul, Tres Días, o sea, todos esos grandes temas maravillosos, luego viene, luego viene, este Cucurrucucú, pero Cucurrucucú, viene en el 54, luego Paloma Negra, luego Pango Torero, luego Golondrina Presumida, Gorroncillo Pecho Amarillo, y bueno, y al mismo tiempo, mi mamá cantando, pues las dos grandes temas de José Alfredo Jiménez, entonces, bueno, dos piezas claves, aparte, quien la dirigía en la voz, y en la expresión de las manos, quien fue pieza clave en eso, fue Tomás Méndez, ella estaba, yo sabía que detrás de esa expresión, de cómo interpretar la canción ranchera, de cómo mover sus manos, porque lo percibo, yo distingo cuando está ahí la intervención de Tomás Méndez en las grabaciones, y fue muy importante, los dos fueron muy importantes en la vida de Lola Beltrán. Oye, seguimos teniendo más chat, más comentarios. Eso significa que está gustando lo que estamos diciendo. Claro que sí, adelante César. Y claro que sí, porque aquí están muy atentos, quieren platicar con usted, dice Maru, por ejemplo, dejando de lado un poco a la gran Lola, hay que decir, qué guapa es su hija, la señora María Elena, ahí sí que le ganó a su mamá, y más adelante dice, no es cierto, las dos son muy guapas, por acá también ya están en el debate, es un gusto compartir nuestro tiempo, para recordar a la, compartir su tiempo, perdón, para recordar a la talentosa Lola Beltrán. Y aquí unas alumnas que dicen, hoy yo quiero leer ese libro, me gustaría, ¿dónde lo consigo? Y también Erika y Fanny dicen, pues la verdad las dos son muy guapas, aquí lo que digo, están allá en el debate. Sí, además hay otros libros parecidos a ese, preguntan si se pueden localizar. También Sergio pregunta y comenta, bueno, tenía el estudio de grabación en su casa, nos gustaría saber si la gran Lola cantaba allí, o si se cuidaba la garganta y cómo lo hacía. Y es mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Saludos a la invitada, dice Martín, se parece físicamente a la foto, a la gran Lola, saludos. Y dice que las canciones que menciona su hija, son muy, muy interesantes, muy bonitas, pero que porfa cante, dicen las alumnas de la técnica 58. Y Rafa acaba de entrar a otro, sí, que cante, que cante. Cálmese, cálmese, no se desesperen. Del libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira, el libro no se puede conseguir en ninguna parte, porque fue un regalo del gobernador de Sinaloa, nada más salieron mil ejemplares, pero si tú quieres, después con calmita, pues lo fotocopiamos. Sí, 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 sí queremos. Lo fotocopiamos y se los damos. Ay, sí, 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 para estar aquí al pendiente. Oye, bueno. Ah, bueno, y gracias por el piropo, pero bueno, mi papá Alfredo Leal también era guapérrimo, entonces ahí tengo la mezcla, la mezcla, digo, tuve un papá muy, muy, muy guapo. Oye, este, bueno, todo lo que nos están diciendo, estamos recordando a doña Lola Beltrán. Después, tú ya haces, grabas un disco recordando a Lola Beltrán, con las canciones que ella cantaba. Sí, claro, bueno, empecé en el 92, porque ella me invita, ella muere en el 96, en el 95 grabé, ella estando en vida, un disco de rock, que después le gustó. ¿Tu rockera? Sí, claro, grabé un disco de rock, que al principio, pues como que no le gustó la idea, pero después ya reconoció que era un buen disco, porque a mí me gusta mucho el rock, y bueno, tuve el deseo de hacerlo, se dio la oportunidad, Emilio Escárraga Milmo, entonces, en aquel entonces, pues dueño de Televisa, me propuso, oye, quiero algo, una propuesta distinta, ¿por qué no me presentas algo propio tuyo, que no tenga nada que ver con el ranchero? Y se dio este disco, que se llama Noche Sin Final, que la verdad, a mí en lo personal me gusta mucho, y después otros discos, que se fueron dando, desde el 1999, me uní a un grupo, que se llama Herencia Mexicana, que somos los hijos de grandes figuras, como lo fue Pedro Infante, Irma Infante, o sea, la hija, luego los hermanos Sáizar, Laura y Juan Sáizar, que son hijos de Juan Sáizar, Gabriel Solís, hijo de Javier Solís, luego Juan Mendoza, el Tariácori, hijo de Juan Mendoza, y también sobrino de Malia Mendoza y yo, y grabamos dos discos, y luego tengo otro disco, que es un homenaje a mi mami, luego tengo otro disco, que grabé en la Basílica de San Juan, porque estuve trabajando para una basílica en Texas, en donde son temas totalmente marianos, dedicados a la Virgen, después grabé otro disco con Julia Palma, donde hacemos un dueto, y estoy próxima a grabar otro disco con Lorenzo, Rafael Negrete, perdón, Lorenzo, también una voz extraordinaria, y Rafael también, nietos de Jorge Negrete, te voy a grabar un disco con Rafael Negrete, en donde queremos rescatar temas del catálogo de oro, que existe en la Sociedad de Autores y Compositores, y bueno, hay muchos proyectos y muchas cosas muy bonitas. Oye, pero tus discos sí los podemos conseguir. Pues, déjenme investigar. Ya no sé ni dónde están, pero bueno, sí, el de rock está un poquito complicado, lo que pasa es que ya están descontinuados, ¿tú crees? Pero bueno, yo les traigo mi disco con Julia Palma, que hicimos un dueto, y conformamos un concepto muy bonito, y yo también, durante varios años, y ahí está el producto. Ok, no sé cómo andamos de tiempo, ya casi me voy, ¿verdad? ¿Ya? Sí, María Elena Leal, ¿dónde va tu carrera? ¿Qué vas a hacer? ¿Tus presentaciones? ¿La gente qué va a preguntar? ¿Dónde podemos ir a verla? ¿Boletos agotados? Pues mira, canto mucho, canto en muchas partes de la República Mexicana, canto en muchas festividades patronales, para los santos patronos, para las mayordomías, en muchas partes. Me voy a Sinaloa, el 29, el 29 estoy cantando, porque desde el 28 hasta el día 30, se le va a recordar en el pueblo, en su pueblo, en el Rosario Sinaloa, o sea, tengo mucha actividad, tengo muchas cosas, estoy todos los días al aire, en Capital 21, en Tu Ciudad Es, a las 10.45 de la mañana, donde te digo, soy responsable de una sección musical, y mucho trabajo, y muchas cosas, y muchos proyectos, y estoy muy contenta, muy agradecida, de verdad, con lo que la vida me da, y aparte, pues recibo el amor, de verdad, todos los días, ese gran amor, que le tienen, y le siguen teniendo a mi mami, que le tuvieron, y le tienen a mi mami, pues yo lo recibo día con día, y me siento muy honrada, y muy afortunada, porque lo único que recibo, de verdad, de toda la gente que se me acerca, es puritito amor, y eso se siente bien, y es algo bien bonito. Y precisamente, para que la gente te mande saludos, te diga, nos gustó, queremos verla, donde te pueden contactar. Híjole, fíjate que me acaban de bloquear, mi cuenta de Hotmail, y cómo le podemos hacer. O aquí, dejaste ver que nos manden, sí, y luego, luego también otra cosa, mi Face, ya sobre, ya está, ya repasó, ya sobrepasó, perdón, uy, sobrepasó los cinco mil, este, seguidores, seguidores, y pues ya no sé cómo. Ay, después, bueno. Bueno, que se pongan en contacto contigo, y después vemos la manera, en donde yo pueda tener acceso, a todos aquellos que quieran hacerme preguntas, o platicar de mi mami, y yo me comprometo, de manera personal, a cada uno, a regresarles todas aquellas sus preguntas, o todo aquello que ellos comenten sobre mi mamá, de verdad se los digo, pero bueno, el enlace que seas tú. Ok, perfecto, entonces ya saben aquí, conmigo aquí en DGSTV, este, pues aquí, para mandarle todos sus comentarios a María Elena, muchas gracias María Elena. ¿a poco ya pasó tan rápido? ¿Y cuánto tiempo llevamos ya al aire? Como, ¿cuánto tiempo llevamos? Como, ya media hora. Uy, qué rápido. se pasa volando. Volando el tiempo. Sí, sí, pues muchas gracias, yo te agradezco. Pues muchas gracias a ti. Después voy a volver a invitarte. Bueno. Ya vimos que estamos bien cerquititas. Sí, sí, capital 21 está en Isasaga 89, así es que me puedo venir hasta caminando. Sí. Bueno, de hecho, vengo de allá. Entonces, pues podemos hacer algo, algo más aquí y para la presentación de tu disco, cuando lo saques con Rafael. Perfecto, claro que sí. Venimos, venimos los dos. Muchas gracias. Y pues. Gracias a todos los jóvenes, de verdad, que hacen preguntas muy interesantes. Los felicito y que, que se sientan motivados y que, bueno, que hagan, y la labor que ustedes están haciendo, la verdad, yo los felicito. ¿Qué le dices a los jóvenes chicos de secundaria? Bueno, yo a los chicos de secundaria les digo de verdad, que traten de apegarse a sus raíces musicales, que traten de investigar quién fue Lola Beltrán, que sepan quién fue María de Lourdes, que sepan quién fue Jorge Negrete, Pedro Vargas, que sepan quién fue Toña la Negra, en fin, bueno, Pedro Infante, yo sé que la gran mayoría lo sabe por la cantidad de películas que hay de él, un Agustín Lara, por ejemplo, un Álvaro Carrillo, un José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, o sea, tantos compositores, tantos intérpretes, que existen, que fueron parte de la historia musical, que desgraciadamente ya los medios de comunicación no los mencionan, entonces yo les pido a ustedes que se interesen por esa gran cultura, y por ese gran legado que tenemos todos los mexicanos de manera musical, y sobre todo de Lola Beltrán. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María, y no se vayan, porque ya está aquí Manuel, para los percuentos, aquí en DGSTV. Un beso. Un besito, un besito para todos. Gracias. 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 La superación del médico, médico, médico.